Escaso optimismo en el gobierno de Grecia a pesar de la aprobación de sus presupuestos en el Parlamento para 2014. El primer ministro Andoni Samaras tuvo palabras de aliento citando entre otros el superávit primario como rayos de luz en la negra perspectiva económica. Ni siquiera las filas de la coalición de gobierno ocultaban sus reticencias ante estas cuentas. La economía griega se ha ajustado a buen ritmo y de un modo decisivo, defendía el ministro de Economía. Y lo que es más importante, el 80% de la distancia en el ajuste fiscal para hacer sostenible la deuda pública se ha recorrido. La oposición asegura que los presupuestos no son realistas. Nunca en 60 años se ha encontrado el país en esta situación tan desesperada. No hay duda de que, como decía el ministro, el rescate no es un asunto alegre. Y ha destruido Grecia, quedará en la historia como una tragedia. Las cuentas no contemplan leyes recientes o pendientes de debate que modificarán los ingresos del Estado, como el impuesto único sobre bienes inmuebles o el término de la moratoria para el embargo de viviendas. La troika, que considera que Grecia no ha cumplido suficientemente el memorándum, visitará el país la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!